Hola a todos y a todas, mi nombre es Natalia Espinoza y sean muy bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de entrevistas llamado Bancas Mujeres Destacables, en donde conoceremos a mujeres que tienen muchas historias que contar acerca de cómo han podido posicionarse y rompiendo las brechas de género, sobre todo en rubros que son comúnmente masculinizados. Hoy conoceremos a María Patricia Gómez, quien es gerenta del área de clientes del Banco de Chile, abogada e ingeniera de procesos. Ella cuenta con más de 16 años de experiencia en el análisis de conductas, en eficiencia de procesos, en gestión de personas, hacia la mejor experiencia del cliente en áreas comerciales y no comerciales. Ella es parte del equipo del Banco de Chile hace 6 años, en donde actualmente es responsable del levantamiento de la percepción de calidad de servicio de estos clientes y la gestión de principales temas como atención telefónica, gestión de requerimientos, entre otros. Este es un trabajo desafiante en sí mismo, pero que durante la pandemia ha demostrado ser aún más complejo. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos por escucharnos, por estar presente en un tema tan trascendente y tan importante como el que nos presenta Natalia. Muchas gracias a ti por estar conectada el día de hoy. Y bueno, entrando directamente a lo que nos convoca, que es tu trabajo en la banca, pero específicamente en el área de servicio al cliente, nos gustaría conocerte, saber un poquito más de ti y sobre las mujeres que son parte de estos rubros históricamente masculinizados. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en la banca como mujer, como líder de equipos compuesto en su mayoría por mujeres? Bueno, siempre ha sido muy lindo, me gusta mucho lo que hago y sobre todo porque creo que al tener una alta sensibilidad siendo mujer permite entregarle al banco un mejor resultado de cara a la gestión que hay que hacer. Es un desafío muy importante, como tú dices, es un ámbito que ha estado muy masculinizado, por lo tanto, hacerse los espacios y conversar lleva su tiempo, pero con mucha perseverancia hemos logrado hacer un gran trabajo porque no solamente las mujeres, sino que también los hombres nos han dado el espacio para poder desarrollar. Y como gerenta mujer del Banco de Chile, también tengo un propósito respecto al desarrollo de otras mujeres que también van generando esto que es tan importante respecto al equilibrio que se produce en los distintos equipos. Tengo la suerte de liderar un equipo que tiene mayor porcentaje de mujeres, sobre todo porque son tareas o funciones que requieren de competencias que las mujeres tienen mayoritariamente y por lo tanto me siento tremendamente afortunada y muy agradecida del Banco de Chile por permitirme gestionar la atención de clientes. ¿Y cuáles han sido tus desafíos profesionales en todo el camino que has tenido que llevar de tu carrera profesional para poder llegar hasta el punto en el que estás ahora? ¿Cuáles han sido tus desafíos y cómo ves la incorporación femenina, sobre todo ahora que estamos en un contexto complicado post-pandémico? Los desafíos no han sido pocos porque requiere tener como un objetivo súper claro como mujer y como parte de una comunidad y frente a muchos cuestionamientos en los que nos encontramos las mujeres profesionales, no ceder. Ser de alguna forma perseverante en esto que creemos que es lo que tiene que ocurrir en términos de lo que fuere, en términos de poner tu idea arriba de la mesa y respetarla porque es tu convicción, porque es la convicción de tu equipo a la que tú representas y eso hace uno de los desafíos más grandes de este cuestionamiento de ser mujer alzando la voz, poniendo tu idea y tu opinión arriba de la mesa, yo te diría que ese es como el desafío más grande y más importante y el que me tiene más orgullosa de haber logrado y que por lo tanto el banco reconociendo esas cualidades me entregó esta posibilidad de llevar la gerencia de clientes. Respecto de las mujeres en esta época de pandemia, yo creo que son un aporte enorme y gigante porque si hay alguien que es resiliente son las mujeres, las mujeres se caen, se levantan, se caen, se levantan y sobre todo porque hay muchas mujeres que son mamás, entonces ya no solamente es por ti misma sino que hay además una razón adicional para hacer muchas cosas, levantarte, salir, dormir poco pero siempre con la mejor actitud y yo creo que en ese sentido las mujeres son súper importantes en este momento en el que se requiere de toda esa fuerza. En ese sentido Banco de Chile hace un tremendo empleador en darnos las posibilidades y la flexibilidad de trabajar a distancia, de darnos permisos porque había personas que no tenían con quién dejar los niños, que es un tema en este minuto muy importante, independiente que yo quisiera salir, si no tengo dónde dejar mis niños, no tengo cómo hacer este equilibrio entre el trabajo y la casa. Y en ese sentido sí creo que el empleador fue un rol fundamental considerando también el aporte que las mujeres hacemos dentro del resultado de una organización. y en ese sentido Banco de Chile ha sido un empleador increíble que hace que la gente hoy, yo tengo 850 personas a cargo y es un placer enorme poder ir por los pasillos y sentir ese compromiso de la gente y ese agradecimiento respecto a lo que hemos podido hacer. Tenemos servicios fundamentales en los que hemos tenido que trasladar a las personas ida y vuelta durante mucho tiempo, protegiendo la salud de estas personas, la desinfección diaria. Entonces, no solamente ha habido un espacio para que las mujeres puedan desarrollar sus actividades, sino que también el Banco de Chile se ha encargado de que esto ocurra. Tremendo aporte de las mujeres y orgullosa dirigirlas a todas. Sí, de hecho, el punto que planteas tú sobre la importancia de la flexibilidad por parte de los empleadores y es que muchas veces, lamentablemente, en la sociedad en la que estamos, como que pareciera ser que los talentos de las mujeres no son reconocidos porque como se llevan la mayor parte de la carga de las tareas de cuidado, de las familias, estos un poquito de estereotipos, terminan haciendo al final que se vea como coartada la carrera profesional de las mujeres. Entonces, me alegra mucho poder escuchar que hay lugares en nuestro país en donde al final se están luchando en contra de eso, de que esa realidad sigue ocurriendo y poder darle los espacios a las mujeres para desarrollar sus talentos, para poder desarrollarse profesionalmente y no tener que elegir entre o tengo una vida profesional o tengo una vida familiar, sino que poder complementar ambas cosas porque al final así somos las personas, o sea, somos seres multidimensionales. Y, de hecho, otro punto que mencionaste sobre todo lo que tuvieron que hacer para, como por ejemplo, la sanitización diaria y todo eso, uno siempre piensa en este contexto de pandemia que los rubros que son esenciales, normalmente uno piensa, lo primero que se le viene a la mente son los del área de la salud, pero, sin embargo, el banco es algo que si no funciona bien puede tener repercusiones muy grandes en las vidas de las personas. Entonces, por eso nosotros consideramos que también es un servicio esencial y ahí quería preguntarte que cómo ha sido este proceso de adaptación, cómo han tenido que adaptarse durante el periodo de pandemia, siendo este servicio esencial que ha tenido que mantener el trabajo en terreno, en sus sucursales y en distintas otras figuras que son físicas, que no han sido de encierro en el hogar. Bueno, primero que todo contarte que soy mamá de dos hijos chicos que están en la escuela y, por lo tanto, ahí tienes una muestra de cómo el banco tiene esta flexibilidad de poder ser mamá, que es lo que más amo en el mundo, respecto a tener una responsabilidad tan grande como el área de clientes en una época de pandemia. Eso por un lado. Y respecto a tu pregunta, respecto a cómo nos hemos ido adaptando, ha sido un gran desafío, porque en esto la diversidad de clientes que tiene el Banco de Chile es muy amplia. Tiene desde jóvenes hasta clientes adultos mayores. Por la cantidad de años que tiene el banco, por la trayectoria, la confianza de todos estos clientes, tenemos 2 millones de clientes activos actualmente y en un servicio tan esencial como la cadena de pago, el pensar cómo mantener activas las sucursales junto con la legislación que nos permitía abrir algunas sucursales, otras estaban en cuarentena. Las personas también nuestras, los colaboradores, que a su vez también tenían situaciones de que algunos se nos enfermaban, había que aislarlos, que cuarentena. Como te digo, las sanitizaciones son más de una vez al día. Por lo tanto, había que retirarlos. Ha sido un trabajo multidisciplinario de cómo prestábamos el servicio en forma adecuada, entendiendo que habían muchas personas que requerían del banco. Las sucursales se han ido abriendo y cerrando, siempre optando por tener la mayor cantidad de sucursales abiertas, respetando los aforos, por lo tanto, haciendo, cuidando también el tema de las filas afuera. Y el banco entregó la posibilidad de agendar visitas a las sucursales. Entonces, eso también hizo que se ordenara un poco más las cosas que el cliente necesitaba ir a hacer. Y también le mostramos en forma muy visible todo aquello que no era necesario ir a hacer a la sucursal. Eso nos permitió entregar un servicio de aquellos temas esenciales que debían hacerse en sucursales, pero, por otro lado, mantuvimos nuestra banca telefónica activa y muy activa con un servicio que requirió entregar a clientes un asesoramiento que era más complejo y era cómo transaccionar en forma remota y segura cuando no lo habían hecho nunca. Entonces, como un tema que se conversa mucho, que es esta aceleración de la transformación digital, se produjo a raíz de que el cliente te llamaba por teléfono y te decía, mira, nunca he entrado a una página web, nunca he entrado a una aplicación móvil. ¿Cómo lo hago? Tengo que pagar mi crédito. Y en eso, los ejecutivos de la banca telefónica son lo mejor del mundo porque tienen una vocación de servicio con la que han logrado atender a los clientes, tomarse el tiempo que sea necesario para que ellos queden transaccionando. Eso se demuestra en las cartas de felicitaciones, en las notas de satisfacción que tiene esta banca y que sin duda han hecho que el Banco de Chile en los últimos tres años obtenga el premio a Procalidad, Calidad de Servicio en un sector de grandes bancos. Es un reconocimiento muy grande que apunta también a uno de nuestros objetivos estratégicos, que es el cliente en el centro. Entonces, esta estructura respecto a nuestro propósito del desarrollo de Chile junto con el cliente en el centro y ser el mejor banco para Chile hacen que toda la organización, sea donde sea que esté sentada, logre entregar un servicio adecuado. Eso ha hecho que aquellas sucursales que también tuvieron que trabajar remotas, el banco estableció toda la conexión del banco hacia la casa de estos colaboradores para poder atender a sus clientes también. Porque no era posible en algún minuto, no sé, tener un 30% de las sucursales abiertas por temas de cuarentena y atender a todo el flujo de estos 2 millones de clientes activos que tenemos. Entonces, el trabajo de conectar computadores remoto a los sistemas bancos en forma segura, sea un trabajo que yo, de verdad, soy una orgullosa de lo que hemos logrado hacer como Banco de Chile. Y qué complicado, sobre todo, porque no es como, por ejemplo, en el servicio telefónico un call center cualquiera, sino que se ve información confidencial, información que puede afectar directamente la vida de las personas. O sea, de verdad que es definitivamente uno de los rubros esenciales. Y bueno, ahí, de cara al futuro, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que tiene la banca al futuro del país, sobre todo en un área tan fundamental como lo es la atención del cliente? Yo creo que de la mano de lo que venimos conversando, todo este mundo de la aceleración de la digitalización, lograr que mayor cantidad de clientes sean parte del sistema bancario, sin duda. Y, por otro lado, que todos aquellos clientes que pertenecen al sistema bancario logren transaccionar a nivel remoto. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta pandemia. No sabemos si van a aparecer otras variantes de COVID. Y, por lo tanto, es muy importante para ellos sentirse cómodos y seguros en la forma en la que transaccionan. Y, para nosotros como banco, también entregarles a cada tipo de segmento y a cada tipo de cliente la forma adecuada para poder comunicarse con el banco y poder entregarles un asesoramiento y un servicio producto, que sea lo que está requiriendo, en los tiempos y en la forma que más le acomode. Yo te diría que ese es uno de los grandes desafíos en este minuto de cara a lo que se viene, que ya, de alguna forma, tuvo un giro. Entonces, empezar a abrir estos canales digitales, no siempre telefónicos, porque el teléfono a veces pasa con muchos llamados. Entonces, necesitamos abrir otras formas de comunicación que sea transversal y que llegue a todos los segmentos de la comunidad y, por lo tanto, a todos los segmentos del banco. Y respecto de las mujeres, sus talentos, por ejemplo, respecto de los desafíos que pueden tener su mayor incorporación, de cara como también al futuro del país. Yo creo que es tremenda la oportunidad que tenemos en este minuto, dada toda esta flexibilidad que se ha dado a través del trabajo remoto y, en este sentido, hablar de las mujeres en general, porque las mujeres somos como tan inquietas mentalmente que siempre queremos hacer cosas. No solamente habrán algunas que querrán ser madres, habrán otras que quieran ser profesionales. Entonces, creo que la pandemia abre una oportunidad muy grande para poder compatibilizar el trabajo remoto con todos los desafíos y, por lo tanto, la comunidad en general y, en este caso, lo que nos toca a nosotros como industria bancaria, hacer toda esta apertura para que mayor cantidad de mujeres pueda desarrollarse a nivel personal y profesional, porque creo que son un tremendo aporte junto a todo lo que significa trabajar con un sistema de hombres que viene hace mucho más tiempo trabajando en forma mucho más esquemática, pero las mujeres le aportan esta calidez, cercanía, perseverancia, que hace que sea un súper buen complemento respecto al resultado y que, de hecho, está comprobado a nivel de eficiencia. Así que, yo espero que el mercado en general y la comunidad tenga esa apertura para poder avanzar más rápido lo que va a ser la salida del COVID. Sí, lo único con lo que me queda un poquito con las ganas es saber un poquito más de ti, como que nos cuentes de tu trayectoria, de tu carrera profesional, alguna anécdota que te haya ocurrido alguna vez en este contexto pandémico. A ver, en este contexto pandémico me han pasado tantas cosas. Bueno, contarte un poco y, justamente, en estas conversaciones respecto a los espacios e ir incorporándose en mundos distintos. Yo soy abogada, como mencionaste al principio, y me inserté en un mundo de ingeniero, ¿sí? Y, por lo tanto, esta resiliencia y esta reinvención es permanente respecto a haber desarrollado todo un arista que no era la que yo traía de estudio y en eso doy gracias a todos los que han sido parte de mi carrera profesional porque me dieron el espacio para poder desarrollarme y ser lo que hoy soy, una mujer profesional, madre de dos hijos, orgullosa y muy contenta de poder entregarle esto también a otras personas que también trabajan conmigo. Yo soy muy agradecida y experiencias tengo muchas a lo largo de estos 16 años en la industria bancaria, que es muy exigente porque no tiene horarios, no tiene fines de semana. Uno siempre está con esta adrenalina de estar en función de los clientes. respecto a alguna anécdota que me haya pasado en la pandemia, no recuerdo ninguna así como rápida que se pueda contar, ¿sí? Pero, mira, dentro de las anécdotas que tengo, no éramos muchos los que veníamos a trabajar a las instalaciones físicas y dentro de las cosas lindas que me fue esta pandemia fue que dos de las chicas que trabajaban conmigo, que vivíamos como en cadena, armamos un circuito para pasarnos a buscar y nos veníamos juntas en forma remota y eso generó como una cercanía y el no sentirse solo dentro de este trabajo. El centro es un desierto, no hay nadie. Un tema de seguridad también, de estar en el medio del centro cuando no hay nadie. Entonces, te diría que esas son de las anécdotas y de las cosas lindas que me va a dejar esta pandemia. El apoyo que ha habido entre todas las personas que nos hemos necesitado. Es verdad, como cosa más rara que ir al centro y que no haya gente. Siempre ha sido un lugar que, a la hora que tú vayas, está llenísimo. Queda como de esas cosas como datos para la posteridad y cuando recordemos después en diez años más o en quince años más lo que fue tener esta época de pandemia 2020-2021. Bueno, Patricia, muchas gracias por contarnos sobre tu experiencia, contarnos un poquito sobre el Banco de Chile y las mujeres que están ahí, sobre el empoderamiento que se ha estado dando en un área de la banca que ha sido tan masculinizado durante tantos años y que a veces tener las mujeres que ahora, por ejemplo, están dando a estudiar, etc. De repente ven esta realidad y piensan como, chuta, quizás se sientan un poquito intimidadas a entrar a cualquier tipo de rubro que sea comúnmente masculinizado. Entonces, ahí quería, como para cerrar, preguntarte si podrías darnos una reflexión o algún consejo para aquellas mujeres que estén ahora como pensando ya a ver qué quiero estudiar, a dónde están mis gustos, a dónde me gustaría, no sé, desarrollarme y si justo lo que le gusta es algo medio masculinizado. No, mira, yo creo que hoy en día ya no existe lo masculinizado o lo femenino o lo masculino. Y me gusta mucho eso porque al final abre muchos ámbitos hacer cosas que antes quizás uno no se animaba justamente porque o eran muy de hombres o eran muy de mujeres. La única reflexión es que no sean su propio enemigo. Hagan lo que realmente quieran hacer porque de verdad que la fuerza la pone uno mismo respecto a dónde quiere llegar. Como les digo, soy abogada mujer en un ámbito de hombres y en banco. Entonces, depende de uno dónde quiera ir avanzando y creciendo y el espacio donde quiere estar. Así que esa es mi reflexión. Todo lo que quieran hacer, ustedes pueden. Planténselo, síganlo adelante y la perseverancia las va a llevar donde quieren. Muchas gracias, fue muy inspirador conversar contigo, saber más de ti y sobre todo lo que se ha estado dando en este contexto pandémico en este rubro que muchas veces la gente no lo ve tanto como esencial hasta que no funciona. Ahí es cuando todo el mundo dice como aaaah, tira el grito al cielo. Así que muchas gracias y nos vemos a todos nuestros auditores y auditoras en una próxima entrevista de Banca Mujeres Destacables. ¡Chao!